El Palacio Nacional de El Salvador Me encuentro frente al Palacio Nacional de El Salvador acá en la capital San Salvador y en esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes este video reportaje aprovechando la estadía acá en el centro histórico de mi querida país El Salvador acá estoy compartiendo con ustedes lo que es la fachada del Palacio Nacional donde entró en funciones tiempo atrás al servicio de los presidentes de la República de El Salvador este es un monumento histórico donde turistas nacionales y extranjeros pueden venir a visitarlos de lunes a viernes sus instalaciones internas así que estoy acá enfrente de este centro histórico y nexo al Palacio Nacional tenemos lo que es la Catedral Metropolitana de San Salvador acá la tenemos donde está enterrado o descansa el cuerpo de Monseñor Arnulfo Romero que hace poco fue beatificado por la Iglesia Católica y que muchos a partir de la reciente beatificación han venido a verlo y es así como quiero compartir con todos ustedes este video reportaje en el centro histórico de San Salvador para los que no saben el patrono de El Salvador es El Salvador del mundo el divino salvador del mundo acá tenemos una representación frente a la fachada de Catedral les saluda Jason Galvez como siempre compartiéndoles un poquito de nuestra querida país nuestro querido país El Salvador estamos en San Salvador y acá se han llevado muchos eventos históricos parte de lo que es la independencia de Centroamérica también ha sido testigo ocular de estos sucesos este Palacio Nacional acá tenemos el parque que está en frente al Palacio Nacional que está en mantenimiento pero su monumento a lo que es al Capitán General Gerardo Barrios se encuentra acá al centro de este parque vamos a acercarnos un poquito más y conocer en detalle de qué trata este monumento hay algo bien peculiar que se da siempre en todos los parques y es que está lleno de Palomas de Castilla como lo pueden apreciar en este monumento acá también están dentro de este monumento a Gerardo Barrios está una recreación de una de las batallas y es la de sitio de San Salvador como la pueden apreciar en estos momentos esta es una recreación cuando la ciudad capital de San Salvador fue sitiada y por el momento no recuerdo las fechas ustedes pueden más adelante buscar en el link o en la información de la descripción de este video de qué se trató la batalla del sitio de San Salvador aquí tenemos lo que es un poco más de cerca ya el monumento al general es una una pieza histórica un ícono de los lugares históricos de nuestro querido país El Salvador acá estoy como les repito frente al palacio y lo que es el parque tenemos el palacio nacional catedral metropolitana de San Salvador acá muchos turistas vienen a ver este monumento y también al costado sur de acá tenemos lo que es la biblioteca nacional de El Salvador acá la estoy enfocando detrás de estos árboles de fuego de Paklisguat se encuentran acá también tenemos lo que es un escudo que lo vamos a acercar para mayor detalle me imagino que es el escudo centroamericano o el escudo de San Salvador vaya usted puede corregirme a través de algún comentario que estamos abiertos a cualquier crítica constructiva o a cualquier aporte que pueden darse también acá al otro lado tenemos lo que fue también la batalla de Coatepeque acá tenemos una palomita que está formando parte de y vamos a acercarnos un poquito más para que ustedes puedan apreciar la batalla de Coatepeque las fechas como les repito no las tengo a la mano pero por lo menos ustedes pueden buscar un poquito más de información este parque está siendo remodelado me imagino con fuentes de agua que tal vez en un futuro vamos a compartirles estas imágenes acá tenemos unas placas en homenaje a la memoria del capitán general Gerardo Barrios en el primer centenario que fue realizado en el año de 1965 como pueden observar acá también acá tenemos otro otra placa que la pueden observar acá y la placa oficial del monumento a la memoria del capitán general Gerardo Barrios así que gracias por compartir conmigo esta experiencia única acá en el centro histórico de San Salvador como siempre Jason Galvez llevándoles un poquito de los lugares turísticos y en esta vez históricos de nuestro querido país así que nos vemos a la próxima con el siguiente video reportaje no olviden suscribirse a mi canal y estar pendiente de nuevos videos hasta la próxima